Y vean nada más cómo fue rota esta malla por parte de los usuarios. Hace unos días se puso en la Calzada Zaragoza y la 27 de septiembre. Esa estructura fue colocada para evitar el paso de peatones, ya que ponense en riesgo su vida. Es una avenida rápida después del descenso del puente y así puedan usar el puente peatonal o incluso debajo del propio puente hay cruces peatonales. Aquí la gente le hizo un hoyo y prefieren arriesgar su propia vida, su salud. Observe cómo cruzan.